Hola, sí, ¿cómo andás Valeria? Realmente estamos contentos con la cantidad de inscriptos que hay este año. Hasta ahora llevamos más de 130 provincias retiradas para poder cubrir las expectativas que tenemos para la escuela de natación que tenemos este año, donde vamos a hacer una actividad diferente a otros años debido a que la pandemia nos provoca que a veces no juntarnos tanto en un club. Entonces dijimos, vamos a hacer algo diferente en el sentido de que los chicos van a ir la hora de natación más la merienda y luego se van a su casa. Por ejemplo, un chico va a las 9 de la mañana, los que le tocan a las 9 de la mañana, va a hacer la parte de natación, termina la parte de natación, pasa por un lugar, va a retirar la merienda y luego va a su casa. No se queden en el club, no hacemos las actividades tradicionales que hacíamos antes de juego, actividades recreativas, deportivas, no se van a hacer. Sí hay pensadas unas actividades grupales, pero no en la medida que hacían otros años para que de esa manera colaborar con los clubes en el sentido de no aglomerarse tanto en un lugar y de esa manera contribuir a que no se expanda nuestro tan hermoso virus COVID-19. Claro. Bueno, ¿y las edades para las que se va a hacer esta escuelita de natación? Las edades, como todos los años, de 6 a 12 años, así que están abiertas las instrucciones de 7 a 1 de la tarde en la oficina de desarrollo humano, donde para aquellos que conozcan por ahí se confunden, donde está la agencia social para que sea más práctica para muchos, que está en calle 25 de mayo, así que van ahí, los recibimos, les damos la planilla para que se inscriban, cumplen con los requisitos y directamente van a estar inscritos. Hay un cubo, por supuesto, y una serie de requisitos que cumplir, pero creemos que va a ser accesible para muchos y de esa manera poder contribuir a que los niños que en esta etapa tan complicada no pudieron hacer actividades, puedan disfrutar de un verano más alegre. Mixta. Sí, por supuesto, varones y mujeres, van a ver como todos los años, un grupo va a estar en el Club Unión, otro grupo va a estar en el Club Cultural, así que esperamos tener una temporada de verano muy linda, donde esta escuela de natación va a estar con profesores como todos los años capacitados para brindarnos un excelente trabajo y excelente labor, pensando en que los niños van a hacer nada más que la parte de natación. Claro. Bueno, ¿cómo se sectorizan cada club, entonces? Bueno, los chicos, hasta ahora, como todos los años, van a ir los chicos de 6 a 8 años en Unión, capaz los de 9, depende como tengamos la cantidad de chicos, y el resto va a ir a Cultural. Por supuesto, nosotros vamos a tener una previa reunión con los niños, con los papás, para informarles sobre este tipo de cosas y cómo es lo que tienen que llevar y cómo va a ser el desarrollo de la colonia, perdón, vuelvo, uno estaba acostumbrado a la colonia, a la escuela de natación en el mes de enero, entonces vamos a informarles con la debida interacción para que ellos puedan concurrir a la municipalidad, así les informamos cómo va a ser el desarrollo de la misma, y bueno, esperamos que el 4 de enero sea el día espectacular para poder dar inicio a esta nueva versión de escuela de natación. Bueno, es más reducido el horario, pero será de lunes a viernes? De lunes a viernes, si van a ir cambiando los días, porque siempre si les damos a todos los chicos que vayan a las 9 de la mañana, esta vez un poco fresca el agua, entonces para evitar inconvenientes vamos a ir rotando los días para que de esa manera tengan la posibilidad de ir un poco más temprano y un poco más tarde, y los mismos chicos.